Someday you got money on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your face We will, we will rock you, sing it We will, we will rock you, everybody We will, we will rock you Ok, we are informing the owner of a big caravan that is obstaculizing the accident of a vehicle Salen, salen, a little one. Pacheco. Pacheco, Pacheco, Pacheco. Salen, pero salen antes. Salen los dos, se lena. No bien, Patti, se lena, pero creo que salió primero la Charomia Blanca. Estuve muy saltado, pero al parecer la hechado bien laca, fue la primera salada, ¿sí? Otra vez, se repite. Ah, sí, es el escondúrbano de gran calabán, color negra, con placas, X, G, F, 29, 19. Está tapando el pase de un vehículo, va a salir del vehículo y pues bueno, quieren A ver, sacar el coche. A ver, sacamos. ¡Aquí está! ¡Sale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sale! ¡Lajamos! ¡Apegi! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos a los dos, listos, fuera! ¡Vamos, papá! 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 ¡Qué sorpresa, señores! Parecía todo el segundo toque, pero sale primero la del tocayo. ¡Tocayo! 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 ¡Vamos, papá! Señores, señores, un alumno. Al parecer La Fede tuvo un propio problema Ahí vemos que sale uno del cofre Señores No sé si requiere Salo para acá Una vez que yo me la llevo Agradecemos al Centro de Servicios Estratíficos de Mercado Pente Que nos está promocionando a todos los equipos Y a todos los amigos Con todos los invitados Gracias por ver el apoyo Con el audio Con la música Y bueno A los demás cuatro señores No puede faltar tampoco Por eso le decimos Que no haya nadie que ofrece Listo Eso El trenecito Al término de la carrera Quien gana Quien pierde Y quien sigue en la segunda etapa Señores Don Francisco ¿Cómo va a ver usted? Vamos a ver 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 Y seguimos con la carrera Señores En la campeona De la proche Y ganó Bueno gente Y les informamos No sé señor El siguiente Pepe Pacheco Contra Oscar Guerrero ¿Es así? Ese es Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Yo soy una guagua Un poquito por acá No sé ustedes señores Señor Quien gano Los vehículos tomando Todos son Pepe Pacheco se llama esta gran victoria Por mucha Por mucha, mucha, mucha ventaja Señores